Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y cuando te arrepentiste cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció El omnipotente Dios con nosotros viene aquí Diciéndote hijo mío no te tardes en venir Con mucho gusto venimos para dar gracias a Dios Por todo lo que te dio en el año que pasó Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno porque un año más te da Gracias por ver el video Gracias por ver el video